El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la cuarta semana de cuaresma. Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre. Porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente.